A ver, lleva dos días encendido, ¿no? Y tenía dos cincuenta y dos, no, dos cincuenta y un, cincuenta, dos cincuenta y tiene dos cincuenta y dos. Tenía dos cincuenta y se ponía en dos cincuenta y uno, ¿no? Dos cincuenta, se tiraba más tiempo dos cincuenta y se pasaba a dos cincuenta y uno, pero es que ahora está en dos cincuenta y dos. Las pilas son recargables y tiene dos antenas puestas, de estas de cinco G, bueno, cinco G, tres G, cuatro G, supongo que pillará todas esas frecuencias con dos con cinco nanofaradios. Esto está a tope y esto está a tope. Mira, cuando le quito frecuencia, se pone más claro, o sea, brilla más. Ahora, le doy frecuencia. Ah, mira, casi que ha cambiado de color. Mira, y se pone más otro color, ¿no? A ver, vamos a apagar la luz. Venga, espérate. Lo voy a poner desde aquí, que se ve más claro. O sea, le quito frecuencia. ¿Veis? Parece que a salivar de... Ahora, le doy frecuencia. ¡Uy! Y se pone más rojo. Ha perdido lo amarillo. O sea, que brilla menos. Con menos frecuencia, brilla más que con más frecuencia. Esto, ahora mismo, está al mínimo de frecuencia. Y, además, ¡ah! No se va a ver. Espérate. A ver, voy a poner un momento la pinza en el positivo de aquí. Que tiene que dar menos bordeo que aquí. Pero vamos a ver una cosa. Vale. Entonces, le pone a 2.18. Hay que tener en cuenta que tiene los leds encendidos. Pero la pila sigue marcando siempre igual. Bueno, esto igual. Esto sigue marcando igual. Bueno, está puesto al mínimo de frecuencia. Le subo la frecuencia. A 2.38 con la frecuencia la frecuencia que es este. Mira, ahora le doy a la izquierda. A la izquierda. Y baja. Ahora le doy a la derecha a tope. Por cierto, esto tiene para frecuencia. Nunca lo he probado. No sé. Kiloherzio. Pues, no sé cómo. Ah, mira. 4.700 lo que salía en el osciloscopio. Y ahora le doy a más a más frecuencia. Mira, espérate. Lo voy a dar lento. Es que tiene mucho rango de frecuencia para subir, ¿eh? Hasta 14.000, ¿era? Ahí, ahí ya. Pasa a 7. Aquí. Espérate. A partir de los 12 Kiloherzio pasa no sé si no sé por qué pasa a 12. ¿Puede ser? A ver. No. No sé. Bueno. 12 Kiloherzio. Así. Y ahora si le doy a tope que es este trozo pues ya se vuelve. A ver. Ahora está a tope. Aquí se pone como hay un punto en el que pierde la señal, ¿veis? En 12 Kiloherzio. O sea, en la rueda pasa a donde llega a 12 Kiloherzio se vuelve, se pone a cero esto. Hostia, pero qué puntazo lo de la frecuencia pues mira, sabía que lo tenía pero nunca la había probado. Probado. Hostia, pues mira, perfecto. Perfecto, ya ves. Mira. Oh, qué bueno. Bueno, pues esto mola, esto mola, sí. Mola, mola. Voy a subir esta cinta también.